Desde Quito, Ecuador, 04 Televisión de Ecuador para llevar la noticia a las entrevistas y el mundo mágico de Sudamérica, 04 Televisión de Ecuador. Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país. Hay diez policías por cada estudiante y hay un estudiante por mil ignorantes. Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos. Las señoras, señoras y las que no lo son. Las señoras, señoras van a un mercado y las que no lo son les venden su pan. Así, adivina tú. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas, por piso de América. No quiero ver el rostro cabizbajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido fancho. No quiero ver la mano estirada de una madre que pide, porque su hijo tiene hambre. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas, por piso de América. No quiero ver el rostro cabizbajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido fancho. No quiero ver el rostro cabizbajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido fancho. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas, por piso de América.